Para vos, te lo juro Perreo, perreo, perreo Si necesita reggaeton Perreo, 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 perreo Si necesita reggaeton Sigue bailando mami no esperes Acércate a mis pantalón dale Vamos a pegarnos como animales Vamos a pegarnos, 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 vamos a pegarnos Monta la pared Tomala, deseala Montala, meneala Si esta salvaje Tomala, montala Montala, deseala Montala, meneala Si esta salvaje Tomala, montala Se preparan las popas y las finas Popu, popu, pop, putona Pop, putona Dalo la ti, dalo la ti, dalo la ti, dalo la ti Putona Pégate, lento Pégate, lento Pégate, lento Pégate, lento Venga, quiere, lento Venga, quiere, lento Lento, lento Ella quiere lento Ella quiere lento Es que no levanta la mano Es que no levanta la mano Maneja el patrullero Contra la pared Contra la pared Esta noche tengo la casa sola Y quiero jugar contigo Al papá y a la mamá Y hacer travesuras sin pared Sin pared Tema DJ Ya tu sabes Es DJ Subtitulado por Jnko'